Silvina González nos ofrece en el barrio La Florida este confortable chalet sobre lote de 335 metros, el cual consta de dos plantas. En planta baja amplio living comedor con vista a la calle y al parque. La calefacción es por radiadores, posee caldera dual y termotanque, cocina comedor con amoblamientos a medida. Cabe destacar que toda la carpintería interior del inmueble es de madera maciza a medida. Además, en la misma planta posee un dormitorio o escritorio con placard. El parque libre es de 10,40 x 15 con piscina y garaje amplio para un auto con lavadero separado. En planta alta encontramos tres amplios dormitorios, uno de los cuales es en suite y vestidor. Y además, otro baño completo con bañera. Excelente inmueble, acepta permutas. Es realmente una vivienda de muy buena calidad constructiva, ideal familias. Se encuentra emplazada en una zona de muy fácil y rápido acceso. Posee alarmas y rejas en el frente. Auspicio este segmento Silvina González. Comuníquese al 223-687-3274.